Música Bien, acabado de chonazos, estamos en Star Wars Conquest En el capítulo... ¿Nueve? 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 Creo que es el nueve No me acuerdo que hicimos en el capítulo anterior Así que, o sea, vamos a seguir con nuestra vida en el espacio Mira, lo que sí vamos a hacer es mejorar... ¡Uh! Nova Trooper O un incinerador No tengo ninguno, ¿verdad? No Vamos a hacer un incinerador, porque los Novas ya sé cómo son Vale, no, no está mal, no está mal Vamos a moverlo arriba No está mal, no está mal, oye Eh... Veterano... Oficial, venga, un oficial Y ahí estamos Muy bien, y ahora Que me tengo que poner puntitos Pues mira, me voy a poner puntitos en carisma Y otro en liderazgo Que quiero tener un ejército grandecito Y aquí me voy a poner No, dos manos, me voy a subir dos manos Por si acaso Encuentro algún arma por ahí Interesante En cuanto a misiones Entrará el mensaje a Ron Mock En la avanzada de Cryptopsys Cryptopsys, Cryptopsys Oh, mira Le he visto a la primera A ver, la avanzada La avanzada ¿Dónde está la avanzada? Está la luna La estación de combate Y... Y... No hay avanzada de Cryptopsys A ver, espérate Claro, y está En la otra punta del mapa ¿Verdad? Que tiene mucho sentido esto Vamos a llamarla La avanzada de Cryptopsys Pero lo mandamos A tomar por culo ¿Cómo lo veis? Madre mía Que locura de serie Que locura de serie ¿Cómo os está gustando? Y a mí también A ver si... Si... Construyo ya la fábrica de clones Y empezamos a reclutar Y después de eso A construir un templo Sith Y... A reclutar a Colitos Ay, ya estamos llegando A ver si está aquí Si está Ron Mock Ron Mock Soy Valan Paso de presentarme más Muy bien A una tarea Tu 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 Miris, cualo Te debo dinero Paso, tío Paso Paso a meterme en vuestros líos Pues estoy por dejar Que pase el tiempo Y que se construya La... La estación esta de clones Porque... A ver ¿Dónde está... Ulter? Ulter... Ulter, Coruscant Andalor Aquí, Ulter Vamos a ir a mi planeta Y estoy por... Por esperar A ver Uy, son unos cuantos piratas Contra el oficial Jaller Cuelderes Pues vamos al lío A echarle una mano Cago en la leche Que se consientan estas cosas Hoy en día Estos mis tiempos no pasaban Tío ¿Te has pasado algo? Abrígate Abrígate Que te estás poniendo morado Me hace gracia como anda este Ahí como un gitanillo Como un yonki Un yonki ahí con la navajilla Tienes un euro, primo Ahí estamos Esto ya verás Esto ya verás En cuanto tenga un ejército ahí De frente ¡Quita! Es que... Que manía tienen de cruzarse Toma Según te levantas Uy, casi le doy al de atrás Madre mía, madre mía Que palizas Les estamos pegando Esto es demasiado fácil Desde que me he vuelto un clon Invencible Toma, ahí le he dado Sí señor Qué precisión Madre mía Es que como mola Es que como mola Mi uniforme Me diréis que no Madre mía Como lopeta El señor clon Quedan 18 Venga, vamos a seguir atacando Para ver un poquito de acción Pero es que en serio Esto no me gusta Es que Lo veo un mal diseño del mod El hecho de que Si tú tienes tropas a distancia No le das valor al cuerpo a cuerpo Y tal Son tropas Que no van a correr Y apenas tienes caballería No hagas escenarios tan grandes Es que los han hecho Lo más grandes posibles No tiene sentido alguno ¡Uuuh! Se ha quedado catacroker Madre mía, chaval Venga, que se queden aquí Deis la orden Sietecitos aquí Qué puntería, eh Y esos tíos Que van chapaos Están galvanizados ¿Tú de quién eres? Quita 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 No A este que va de pro Este que va de pro Mírale A este que va de darle Hola 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 Uy Con una tubería el tío El fontanero El fontanero de la galaxia Es que de verdad Qué coñazo batallas Así no molan Hala Vámonos Eh ¿Hacia dónde iba yo? A Vultor De verdad A Vultor Y sí Lo que voy a hacer es A no ser que Vea algo raro por el camino Vamos a esperar Los días que hagan falta Hasta que se construya La estafía Donde está De reclutamiento Clon Y a empezar A reclutar Clones Vale He sido un poco tonto Porque he ido a Vultor Y he visto Que le quedaban Veinticinco días todavía Para que terminase La Uh Aquí no puedo atacar Para que terminase De construirse Eso Este de reclutamiento Clon Así que nada Vamos a ir por ahí Porque no voy a estar Tampoco A perder Veinticinco días De juego Que son bastantes Pues vamos a ¿A dónde iba yo? No sé Vamos a investigar A ver Algún planetita Que no hayamos visto Endor Estoy cansado De esta zona De Endor Manan Rembar De aquí No conozco Ningún Planeta Bribengri Bribengri Dantuin Dazomir Mandalore Vamos aquí Al centro De la galaxia Igual La hay más Salseo ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre Que me persigue Lando Que me persigue Lando Vamos a Coruscant 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 ¡Uh! Adiós Lando Vete 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 Lando tío Que asco me das Que asco me das Ahí van Ahí van Vamos a Vamos a echar una mano Que está cediendo La estación de combate Coruscant Que es la que recupere yo ¿No? Que hace días Que lo grabo Y no me acuerdo Vale A ver Ahí 100 contra 78 Verás Verás Es que es que Se va a enterar Maldita sea No Coruscant No Que es Veis normal Que me vaya 8 FPS Este juego Bueno Es cuando hacen spawn Todas las tropas Ese era Lando ¿No? Ese es Lando Mírale Le he hecho cero de daño Ese es Lando Paliza gitana Para Lando A ver Como veis Lando Hola Lando Hola ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Toma Ahí Guarda su cadáver Sí señor Pues nada Hemos sacado con Lando Bueno yo no Porque no me apetecía disparar A ver Un Buki Toma Buki Oh yes sir Hay que un Buki Joder Vaya leche es pego Vaya leche es pego Estoy intratable Joder Paliza gitana Al vuelto ¿Y ese de allí arriba? Es que un Stalker Ay He dado el mío No tiene Jedis Este hombre Madre mía Estoy a tope Pues que caen casi de un disparo Hay más Yo solo Hombre la verdad que Luchar así es un poco aburridillo ¿Para qué nos vamos a engañar? Oye porque no estoy dando a ninguno Se puede saber Ah por cierto Sí No os he contado Me he comprado esta espada a dos manos Parezco Trunks Trunks Tiene 44 de daño creo 45 O 42 Algo así Así que ya Más o menos voy bien Y así vamos entrenando un poquito Arma a dos manos Para cuando tengamos un sable y láser Y Casca Sí señor Mira mira Como lo peta Como lo peta La espada Uh Sí señor Sí señor Ah que no hemos terminado Cargad 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 Muchachos Ya está Se acabó Uh 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 Quedan 19 Automáticamente Paso tío Paso Paso Eres mi prisionero A ver Estos tíos El mon calamari también Recluta rebelde Cadete Gente botan Venga Cadete jedi Scouts Recluta Cadete Este también Y bueno Que mata Sí señor Y a ver Que nos dan Piel de Pookie 33 de daño Bueno 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 Mejoramos Otro nivel He subido A tope A tope Piloto imperial Sí señor Sí señor Sí señor Estamos defendiendo La estación de combate De cruzando Vamos a Mandalore A ver si está El comisionista De rescate Si ya de paso Vendemos cositas Y nada A ver Algún mensajito Así chulo Uh Jabalhatt Está asediando No La estación de combate De geonosis Ha sido asediada Por Jabalhatt Sí Está asediando Pues igual Es buena oportunidad Para verle Veamos Vamos a ver La cantina Uh Un mandaloriano A ver si veo Un comisionista Que no tiene pinta No tiene pinta Pues nada El vendedor De esclavos Iremos Y aquí vamos a vender Esto Paso de La pistola Esa era buena Pero meh Para qué Sable de luz A dos manos Ah por cierto Mi espada Vibro de espada Dos manos 45 de daño Así que no está mal Y tiene bonificación Contra escudos Así que Perfecto A ver Mira los astilleros De mandalor Perfecto Pues vamos a ir ahí Y vendemos A nuestros esclavos Que necesito pasta Para una nave Más rápida Y vamos mal De ingresos La verdad Vamos mal De ingresos Cada vez peor Porque estoy teniendo Mejor ejército Venga Uy Lando 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 Iré a hablar Vamos a hablar Con el emperador A ver que se cuenta Eh no me he subido El nivel Tu 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 Inteligencia Y me voy a poner Un puntito En gestión de prisioneros Y otro puntito En entrenamiento Que al final Es que es lo más útil El resto Coruscant A ver al emperador Y decirle Que tenemos Un regalito Para él Comando Zarnia Talres De alianza rebelde Ha sido tomado Prisionero Por el imperio Galáctico Y si nos da tiempo Vamos a la estación De combate De Geonosis A ver A Jabalhat A ver Coruscant No está el emperador Está de parranda Maldita sea ¿Dónde está? A ver Geonosis 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 Endor Vespin Mustafar Kristofsis Geonosis Y la estación De combate De combate Geonosis Está ahí Un poco lejos La verdad Que es el Feluciakashik Bueno Vamos hacia allá Y si nos encontramos Algo a medio camino Pues Nos despistaremos Fragata Hat ¿Y esto? ¿Qué tor? ¿Qué es esto? A ver Ah Vale 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 Comandante Corsati Verles Nada Me voy a meter Pero para acabar ya La batalla Acá está lleno Automáticamente Listo Y mira Y así nos llevamos A ver Oh Pechotes Pechotes A ver El Buki Guardia de seguridad Que mal Los cojo todos Cargamento Buki Cargamento de especias De gris 15 de moral Eso está guay De comida Vamos bien Si os compro un poquito De carne Claro en el espacio No se pone mala Es lo bueno que tiene A ver Vamos a ver Los precios De De las naves Pero vamos Que no tengo un duro Astilleros Astilleros A ver Es que tenemos Tengo 5.000 A ver A ver Ah si si Hay naves Impeciales También A ver Eh Velocidad base 60 Bueno Si es que no Carísimo 60.000 150.000 48 12.000 Esta es rápida Es rápida esa 17.000 85 También Son rápidas Capacidad de tropas 2 de 3 Esto tendría que haberlo 2 de 6 Eso no entiendo Muy bien Pero vamos Que no tenemos Un duro Quizás sea nuestro Próximo objetivo Porque se nos va Haciendo necesario Somos muy lentos Ahora mismo Con este cazatai Y vamos Camino a geonosis Que veo allí Sus anillos Al fondo Venga Vamos a saquear Ron O run O como se llame esto No me apetece Venga Ah El coste De tropas Venga Vamos a apagarlo En metálico Ahí Zasca Y mientras saqueamos Rune Ganamos 267 créditos Muy pocos Creo que en algún turno Ha ganado más Me parece Y además Vi un mensaje De que Subió la prosperidad De Vale Ha sido saqueado 327 solo Ah Ah Bueno Sacamos aquí Bastantes cositas Bastantes Cositas Si señor Si señor Uy si Ay no tengo sitio Para más Fruta de mujo No tengo sitio Para más Bueno pues mira Quitamos esto Y nos llevamos la carne Y el resto La cerveza Está bien También Malón La cerveza Me la llevo Así Y lo pongo aquí Arriba Vale No me dejo nada más ¿No? Pack de carbohidratos Vale Suficiente Pastor de nerfs En situación de combate Tatooine Si usan geonosis Vendemos las cosas Se ve raro ¿no? Se ve muy clarito Todo Aquí son muchos No son muy agresivos Por suerte O sea No se suelen lanzar A por mí Vale Lanzada Pues vamos a geonosis Vamos a vender Todo eso Que es Dinerito fresco Aquí al de bien Es mismo Venga A ver Tienen 1800 Uy el terciopelo Si señor Cápsula de bacta Eso de inyector Bacta Que es Esto me lo voy a dejar Por si acaso Porque yo lo sabéis Que es un inyector Basta Vendemos el aceite Y algo más Barretito Partes de droide Vale Perfecto Ahora vamos aquí Y a ver Este tiene solo 700 Mira Clavao Clavao Lo hemos dejado Sin dinero A ver Este tiene 1000 Si señor Si señor Mira Mira Estamos ganando Un dinerito Me he pasado Un poquito Me he pasado Me he pasado Ahora mismo No quiero perder Dinero A ver Vale Y ahora si A este Taka 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 Perfecto Si señor Si señor Y esto Pistola larga De Kashyyyk Madre mía Madre mía Pero voy a ahorrar Para una nave Es lo que voy a hacer Por cierto ¿Puedo ver Mi nave? ¿Puedo ver Mi nave Por algún sitio? No veo No veo Nada ¿No? No veo Nada Bueno Pues voy a ver Si esta aquí Java Hostia 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 Si esta Si esta Si esta Si esta Eh Bueno chicos Warlook Talk Shop Y Java Madre mía Chaval ¿Dónde me he metido? En fin Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Vídeo Hasta luego